En una sencilla ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha entregado las Medallas Nacionales de las Artes y las Humanidades. Entre los ocho condecorados con la Medalla de las Artes, el actor Al Pacino, por su contribución a la cinematografía estadounidense y por ser uno de los artistas americanos más destacados y exitosos. Sus ideas sobre las causas de la pobreza, el hambre y la injusticia le han merecido la Medalla de las Humanidades al Premio Nobel de Economía a Marcia Sen. Todos los condecorados han guiado a la sociedad estadounidense en su crecimiento como personas y han dejado una huella indeleble en la cultura americana. Se nos dice que estamos divididos como pueblo y de repente las artes tienen el poder de unirnos, destacó el presidente de Estados Unidos en la ceremonia, a la que también acudieron el actor John Lithgow y la actriz Sarah Jessica Parker. Gracias.